Bueno, ya estamos, ya estamos de regreso en estos momentos, estamos conectados a 62 de los 67 municipios en esta la única red estatal que se genera desde la capital del estado 432-3003 nuestro número telefónico aquí en el municipio de Chihuahua o 01800-821-0002 para el resto, para el resto de la entidad 62 de los 67 municipios a esta hora de la tarde también les recordamos, estamos transmitiendo a través de las redes sociales y por el canal 173 de su sistema de cable Total, Total Play, para nadie es un secreto que ya iniciaron las campañas o la campaña rumbo a la gubernatura en los diversos frentes de batalla pues al iniciar desde la 00.1 minuto de la madrugada pues todos los frentes de batalla iniciaron con sus diversas propuestas la candidata del partido Acción Nacional, María Eugenia Campos Galván mejor conocida como Maru, como Maru Campos con pues una ventaja de 3 a 1 como lo dijera su dirigente nacional, Marco Cortés el día de ayer en la plaza del Ángel pues ya inició e inició a tambor batiente en diversos frentes inició en la boquilla posteriormente en la capital del estado con una super caravana de más de 4 mil vehículos que le acompañaron el día de ayer y saben que vamos a platicar aquí en esta red estatal con María Eugenia Campos Galván antes que nada, candidata muchas pero muchas gracias por acompañarnos aprecio el momento de veras muchas gracias Juan Enrique al contrario, gracias a ti gracias a toda la estación el licenciado Ricardo Bone por supuesto a la señora Sandoval y un poquitito a ti agradecida gracias un abrazo fuerte a todos los chihuahuenses que nos están viendo en estos 62 de los 67 municipios un abrazo fuerte ya empezamos campaña así ya un plazo que no se cumpla ¿verdad? exactamente ¿cómo fue su arranque? y yo le preguntaría ¿por qué la boquilla? porque fíjate que en el estado la gente más vulnerada de nuestros hermanos chihuahuenses yo creo que están en el campo y bueno pues en la Sierra Tarahumara también pero yo creo que en particular este año han sido tremendamente pues marginados han sido tremendamente olvidados han sido omitidos por parte de los gobiernos y bueno yo no puedo no sé si te acuerdas aquellas imágenes de los adultos mayores cuando la confrontación una de las primeras confrontaciones ahí en la presa los adultos mayores como fueron maltratados por parte de la Guardia Nacional iban sangrando iban en la en la pues estaban siendo sacados de la presa ¿no? entonces pues para mí era un lugar es un lugar muy significativo y es un lugar en el cual estoy muy cierta de que vamos a estar muy al pendiente ayudándolos con la parte del agua que es materia de seguridad nacional que es materia importantísima para sus cosechas que este pues han trabajado tantas tantas décadas en el campo y dos pues porque necesitamos mucho apoyo en esa región del estado como en muchas otras del estado en parte de la reactivación económica y de la promoción económica Bueno, la boquilla es un tema muy sensible para miles de productores allá de la región centro-sur del estado de Chihuahua el día de ayer pues donde arranca su campaña allá en la cortina de la de la boquilla pues se vio el apoyo pues de los señores como usted lo dice de gesto duro curtido por el por el sol los productores que arrancan con sus manos por el trabajo el fruto de de la tierra y bueno se vio el apoyo de de esta gente de los productores hacia usted Maru Así es así es después nos fuimos a a Camargo estuvimos por ahí con el en el mercado saludando también a los camarguenses que también ha disminuido mucho la actividad económica y nos fuimos a a Delicias también y terminamos el día acá en Chihuahua en la Plaza del Ángel Bueno en la Plaza del Ángel Acompañados de Marco Cortés muy agradecidos con Marco Cortés Fíjate que ayer empezaron 15 campañas a la gobernatura en el país y fuimos los ganones de que nos acompañara Marco Cortés Bueno por la importancia y por lo que le está sucediendo en esta persecución política esta violencia política hacia María Eugenia Campos Galván que pues y suspiro y suspiro que por cierto el día de hoy todavía por la mañana porque ayer fue tema recurrente el asunto jurídico de de María Eugenia Campos Galván por los diversos actores sobre todo Morena y Movimiento Ciudadano pero hoy me llamó mucho la atención una entrevista al gobernador Corral donde le pide a usted que se disculpe públicamente ya me quedé así anonado pero además aparte que le pide que se disculpe le dice él que las encuestas le favorecen a usted y que usted va a ser gobernadora del estado de Chihuahua eso dice eso dice mira yo no yo no tengo por qué pedir disculpas porque no he hecho nada indebido Juan Enrique yo creo que por el contrario hay gente que sí debe de pedir disculpas por haber mal usado el gobierno por no haber cumplido las expectativas de la población en este quinquenio pero bueno las cosas van a cambiar van a cambiar a partir del 6 de junio y va a haber trabajo en el estado así como lo hubo aquí en el municipio de Chihuahua se refiere usted y que y que bueno pues entonces compruebe que compruebe que no quiere entregarle el estado a Morena por el amor de Dios oye si camina como pato hace como pato vuela como pato es pato es un pato es un pato o sea lo que usted quiere decir él lo ha dicho pues de forma privada con algunos funcionarios de su propio gobierno con amigos él ha dicho y lo dijo antes de que terminara la elección interna del PAN este que si yo ganaba él se iba a ir a Morena o a Movimiento Ciudadano y tan tan es cierto que él tenía un compromiso con el sector productivo con el sector empresarial de que cuando que quien ganara el 24 de enero le iba él se comprometía a levantarle la mano al ganador cosa que no fue cierta entonces pues si no está apoyando al PAN a quien está apoyando bueno pues estamos yendo claramente para donde más Caliguana por eso le pedía yo ayer a nuestro presidente nacional que pusiera orden en casa que no podíamos dejar que el gobernador del estado le entregara el estado Morena bueno usted lo ha dicho también en diversos en diversos escenarios y a eso se refiere usted a cómo construir el nuevo futuro para Chihuahua y cómo lo construirá Marioqueña Campos Galván si el voto popular la lleva a la silla gubernamental pues mira Juan Enrique tenemos casos bien interesantes de éxito aquí en Chihuahua Capital que queremos replicar en el estado que son casos que sabemos que se pueden replicar por las condiciones específicas que existen en ciertos municipios y decirte bueno pues ahí tenemos que enfocarnos muy bien en las prioridades de los chihuahuenses que hoy en día las prioridades de los chihuahuenses pues es el tema de seguridad pública es el tema de la reactivación económica es el tema de la salud es el tema de la infraestructura y nos vamos a enfocar en estos temas vamos a hacer tenemos que ser muy disciplinados tenemos que mantener estas alianzas con los sectores que nos han ayudado en el municipio creo que ha sido una receta exitosa y de esta forma poderlo replicar en los municipios del estado y ser muy conscientes pues también de que tenemos un recurso muy limitado que la situación del estado está muy difícil pero que también hay áreas de oportunidad importantes para poder generar recurso para poder ahorrar el recurso y para poder tener dinero y cubrir esas necesidades que tiene el estado específicamente en los municipios yo creo que aquí Juan Enrique la receta es estar muy cerca de los alcaldes y de los de los ayuntamientos para impulsar juntos esos proyectos que les ayuden a los municipios a salir adelante bueno habla de los municipios ya tiene usted la radiografía completa de los 67 municipios del estado sé que usted ya le dio dos o tres vueltas al estado pero en firme que tiene del estado de Chihuahua pues bueno es muy diferente lo que sucede por ejemplo en Ocasas Grandes que lo que puede estar sucediendo en Villalópez en Jiménez en Cuauhtémoc en la propia Sierra Tarahumara es muy distinta pese a ser parte de la Sierra Tarahumara las regiones de esa Sierra Tarahumara lo que necesita Ciudad Juárez lo que necesita Chihuahua Capital entonces si tenemos esa radiografía y seguimos trabajando en esa radiografía por eso te digo que hay cosas que de las que se hicieron aquí en el municipio de Chihuahua se pueden replicar dependiendo del contexto por ejemplo aquí Chihuahua Capital no tenemos un caso de éxito en materia de turismo y la parte en materia de turismo necesitamos poder replicarla podemos necesitar no replicarla perdón diseñarla para una región como lo es Nuevo Casas Grandes como es la propia Sierra Tarahumara como lo es Cril entonces bueno ahí serían nuevos proyectos bueno y hablar en materia de turismo de seguridad todos en materia de seguridad por ejemplo te digo bueno en materia de seguridad si pudiésemos replicar por ejemplo la plataforma Escudo Chihuahua en Ciudad Juárez pudiese replicarse en Cuauhtémoc pudiese replicarse en Parral el tema del valor agregado lo que hemos hecho aquí con el sector empresarial con la parte de las maquilas también pudiéramos replicarlo en la región de Parral con la parte de la madera con la parte del sector minero con la parte de los del turismo entonces bueno otra vez dependiendo de las necesidades y eso es bien importante no basarnos en las ocurrencias dependiendo de las necesidades que tiene cada región o cada municipio del estado generar esa política pública o si ya tuvimos una política pública de éxito tratarla de replicar o sea usted no viene a inventar el hilo negro como cada gobierno no además el estado está sobre diagnosticado Juan Enrique ya sabemos qué es lo que podemos hacer para generar competitividad en el estado y por ejemplo otra vez vuelvo al tema de Parral bueno qué pasa con la carretera 25 qué pasa con con las carreteras o con o con buscar esos incentivos para que la gente termine que circula por esas carreteras termine llegando a Parral y pueda quedarse dos, tres días disfrutando de la ciudad disfrutando del turismo disfrutando de su gente otra vez a eso me refiero con la parte de valor agregado Parral por ejemplo que tiene esta o la región tiene esta producción tan importante en madera bueno qué hacemos con esa madera no podemos nada más este producir la madera y venderla qué pasaría si le diéramos ese valor agregado si generáramos muebles si generáramos una industria para que hubiera sueldos mejor pagados y para que fuera un referente en el país también o en el estado de esta industria maderera o sea lo que usted quiere decir candidata que va a agarrar también las riendas de Parral Chihuahua ay ya 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 tenemos listo cosas en serio no tonterías cosas en serio para hacer en Parral bueno vamos a la pausa comercial regresamos aquí al estudio con la candidata del PAN al gobierno del estado María Eugenia Campos Galván mejor conocida como Maru como Maru Campos no le cambie no le cambie regresamos no le cambie tiene derechos reservados para poner en jaque a los políticos que no le platiquen mejor escúchelo no le cambie regresamos no le cambie regresamos a los políticos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No tienes que bajar la app Chole Tugó desde tu teléfono móvil. Te apriesta así listo. Los huevos frescos llegarán a tu domicilio el día siguiente. Tan fácil como tener una granja en casa. Chole Tugó. Continuamos. Ya estamos de regreso con Mario Eugenia Campos Galván aquí en el estudio Candidata. En el arranque de esta contienda hubo una luz de ataques a su persona, a su candidatura, que hasta ya le impugnaron la candidatura del Movimiento Ciudadano. ¿Su candidatura está firme, candidata? ¿Está qué, perdón? Firme. Firme. Está muy firme, claro que sí. Sí, ya hemos pasado varios obstáculos, varios, sí, varios obstáculos, varios escollos y no nos rendimos ni nos doblegamos, Juan Enrique. Somos unos guerreros de este equipo. Tenemos la resiliencia y la fortaleza para luchar. ¿Sabes por qué? Porque cuando tienes clara cuál es tu causa, esa causa te impide doblegarte o te impide rendirte. Sigues luchando por lograr esa causa, entonces lo que te pase en el camino lo vas sobrellevando. Está fuerte porque, y esto es bien importante, qué bueno que haces la pregunta, es bien importante decirle a los chihuahuenses que lo que pasó hace unos días en una audiencia penal por parte de un juez del ámbito penal fue el iniciar un proceso de vinculación. ¿Y qué significa ese proceso de vinculación? Bueno, significa que estamos empezando un proceso judicial, un proceso judicial para investigar qué es lo que sucede y qué es lo que el gobierno del estado a través de la Fiscalía General del Estado está haciendo, me está denunciando, ¿no? que investigar por qué me está denunciando, investigar cuáles son las razones, hacer un proceso de probatorio, de alegatos, etcétera, etcétera, todo lo que hay en un proceso judicial. Pero no quiere decir que una servidora haya sido sentenciada o que ya esté acusada, pues sí, sentenciada formalmente, bueno, no sentencias formales, que estemos ya sentenciados y que ya hayan dicho, bueno, Maru cometió tal o cual delito, ¿no? Entonces, mantengo mis derechos políticos a salvo, estos derechos políticos son el votar y el ser votada, y los chihuahuenses pueden tener la confianza de que, pues, no, no, pues, sigo, pues, en la contienda, ¿no? O sea, usted lo había dicho, también a nivel nacional. Fíjate, tan mantengo los derechos políticos que ayer no hubiera podido yo salir a campaña, o sea, esto que sucedió, sucedió el jueves o el viernes, si hubiera algún problema yo no hubiera podido salir a campaña, pero hasta aquí estoy. Bueno, el Instituto Estatal Electoral no le hubiera dado la candidatura. Sí, vivísima y coleando, ¿cómo ves? ¿Qué le quita el sueño? Pues fíjate que no, al contrario, pido horas de sueño. O sea, estás trabajando 24-7. Quiero dormir. ¿Para qué, hombre, si ya dormirá? Ya dormiremos en nuestra, este... No, no, toco madera, ¿eh? Ya dormiremos en la vida. Ya dormiremos en la vida. No, no me quita el sueño nada, la verdad es que estoy muy tranquila, Juan Enrique, estoy con la conciencia muy tranquila, estoy con energía, estoy alegre, estoy contenta, estoy muy ilusionada por lo que vamos a hacer por los chihuahuenses, estoy ilusionada por la campaña, pero estoy más ilusionada por el gobierno que vamos a hacer. Y me llena de emoción el saber lo que vamos a poder hacer por municipios como Ciudad Juárez, como Cuauhtémoc, pues con todos los municipios en el estado que han sido olvidados y rezagados durante muchos años. Es impresionante. Bueno, lo de su vinculación a proceso candidata, queda claro y se ha ventilado también juez de consigna en su contra, o sea, esto de palacio de gobierno, pues se ha manejado, tan así fue el asunto tan descarado que propio gobierno del estado transmitía en vivo, minuto a minuto, el proceso. Entonces, ¿de qué estamos hablando, candidata? Así es, mandaban un reportero y fíjate, estaban los reporteros hasta las 3 de la mañana, se turnaban y luego ellos mismos transmitían y luego emitían comunicados oficiales. Bueno, tengo noticias que fíjate, incluso a nivel nacional han estado pues tratando de incidir en instancias judiciales y que la gente incluso dice, bueno, ¿cómo es posible que el gobernador esté más preocupada por esta mujer que, por sacar el tema de la vacunación, de salud, de seguridad pública, de la propia reactivación económica? Tal vez entonces por eso alguien más tiene que pedir perdón, pero yo no he hecho nada indebido. No, pero no tiene por qué pedir perdón, todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. Así es. Pero yo sería la segunda vez que le preguntaría esto, ¿por qué tanto odio contra Maru Campos? O sea, a mí no me, o sea, no acabo de entender, de repente, pájalo, pájalo, pájalo. Si esto, la primera ocasión fue en el 14 o en el 16, no recuerdo cuándo comenzaron a machacar con este asunto de la famosa nómina secreta. Y luego ya en noviembre, pues arrecia el asunto contra María Eugenia Campos Gabán, ya como asunto electoral. ¿Por qué tanto es el miedo, aparte odio, miedo a Maru Campos? Pues yo creo que es mucho misoginia, Juan Enrique, también. Y es algo que luego se da entre los actores políticos, pero que no debería de darse porque a final de cuentas son resultados para la población. Y me refiero es que a que hubo como mucho celo a un gobierno que se dedicó a trabajar, a un gobierno que trató de buscar los recursos públicos cuando no había del Estado ni de la Federación y que generó estos recursos públicos gracias a la confianza de los chihuahuenses, gracias a que los chihuahuenses, pues el dinero que les cuesta mucho trabajo ganar todos los días lo puso en manos del municipio y que, bueno, nosotros, la verdad es que a través de las finanzas sanas, a través de transparencia, que dicho sea de paso, bueno, de un lugar 34 que teníamos en transparencia, Juan Enrique, logramos el primer lugar nacional dicho por Coparomex Intra. Pues bueno, yo creo que eso generó celos, generó malestar, generó, pues sí, pero ese no es nuestro problema, no es problema ni de los chihuahuenses, ni es problema mío, ni es problema de los funcionarios. Nos dedicamos a hacer lo que teníamos que haber hecho. Pero bueno, pues este señor, pues se confundió y en lugar de orientar sus fuerzas hacia otro programa, otra causa, otro proyecto, dedicó sus causas hacia una servidora y yo le fui incómoda porque estuve trabajando, trabajando y trabajando y trabajando. Y bueno, pues esto tronó en noviembre del año pasado. Bueno, opacó, ¿no?, a un gobierno estatal, un municipio opaca el trabajo de un gobierno estatal con sus acciones y sus resultados. Pero nosotros no lo hicimos nunca por opacar, nosotros siempre le dimos su lugar, nosotros siempre mantuvimos el perfil bajo en los eventos, nosotros siempre le dimos un reconocimiento, su reconocimiento, nosotros siempre respetamos la investidura que él tiene como gobernador del estado, hasta que se meten ya con tu integridad, Juan Enrique, hasta que se meten ya con tu familia, hasta que se meten con esta bola de mentiras y de simulaciones. Fíjate, me reía porque ya de repente en la audiencia, en medio de esas 40 horas, ya no sabías si llorar o reír. Cuando el Ministerio Público decía que una de las cosas que me estaban culpando era por yo haber votado la deuda pública de Duarte en julio del 2016, julio del 2016, se me acusaba de eso a mí y a María Ávila, que por eso éramos cómplices del exgobernador. Entonces, pues yo la verdad es que me reí porque dije en julio del 2016, yo ya era alcaldesa electa del municipio de Chihuahua. Y María Ávila era diputada federal en San Lázaro en julio del 2016. Muy desfasados. No, no, entonces, a ver, ¿cómo pudimos haberle firmado y autorizado la deuda a Duarte en julio del 2016 si ya no éramos parte del Congreso del Estado? No, ¿no? Estaban nuestros suplentes en funciones y por lo menos mi suplente, Paloma Aguirre, votó en contra. Entonces, con esa torpeza y con esa burdeza, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía General del Estado, generaron los expedientes y generaron las carpetas de investigación. Ese es un ejemplo entre muchos, perdón, de las inconsistencias y de la rabia de la persecución que han generado en contra de una servidora. Entonces, pues, te digo, no tengo, mi candidatura está en firme, no se vulneran mis derechos políticos y yo estoy muy tranquila porque sé perfectamente qué hice, qué dejé de hacer y tengo la conciencia tranquila. Candidata, no es desviar mucho tiempo, pregunto yo, en este proceso que son dos meses, que tiene que andar en 67 municipios y no dedicarle mucho tiempo, y disculpe, para hacer la aclaración, a estar aclarando y diciendo, bla, bla, sobre su proceso, en lugar de exponer al auditorio o a la población en general, sus propuestas de campaña, tal y diciendo, no, pues, este, sobre el proceso de la vinculación. Y luego ahí viene otro, seguido, sobre otra carpeta que le tienen ahí preparada próximamente. ¿No es desviar su tiempo, que es muy valioso de proponer, a estar haciendo aclaraciones? ¿Le va a dar vuelta la hoja y lo dejará de todos sus abogados? No, no, sí, sí. Yo le pregunté porque era, pues, apenas empezamos esto, pero conforme pase el tiempo. No, ya, ya, mira, mañana. ¿O sea, le va a dar vuelta la hoja? No, ya, totalmente. A eso me refiero. Que se encarguen los abogados de esto. Esto va a durar de seis a ocho meses. Yo voy a estar feliz en la campaña, que a mí me encanta estar cerca de la gente y me encanta estar en campaña, abrazar, entender y atender los problemas de la población. Y mañana, por ejemplo, nos vamos temprano a Delicias otra vez, vamos a Parral, vamos a Cuauhtémoc, vamos a Ciudad Juárez. Ya estamos, este, estamos encampañados. Esto, esto lo digo a quien lo pregunta, pero no es un tema que yo ponga en la mesa y mucho menos es algo que me quita el sueño o es algo del que me guste hablar, porque ya lo hemos hablado demasiadas veces. Exactamente. ¿Es una mujer de rencores? No, 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 este, al contrario, me preocupa esta gente que está llena de tanto odio. Digo, no que me preocupe, pero digo, híjole, este, yo creo que puedo decirlo, me da lástima que tengan tanto odio y tanto rencor guardado en su corazón. Yo no sé qué hayan pasado en su vida y que no hayan podido lograr trabajar en su vida para que a estas alturas del partido les afecten, pues no sé, algún, este, trauma de niños, algún trauma de familia. Pues yo creo que todos hemos pasado por cosas difíciles, pero a final de cuentas arreglamos esas cosas porque hay que arreglarlas, porque se pueden arreglar para poder tener una vida sana y feliz, ¿no? Sé que en este proceso ha participado mucha gente, mucha gente la ha atacado, mucha gente está involucrada en la fiscalía, en gobierno estatal, en el Supremo Tribunal de Justicia. Bueno, vamos a decir, la operación en contra de María Eugenia Campos Galván, de que el voto popular la lleve a la silla, a palacio de gobierno, bueno, pues podría darse de, vamos a decir, venganza. Porque hay mucha gente en la que la ha querido perjudicar, la verdad, o sea, tampoco puede tapar el sol con un dedo. Se han ensañado con Maru Campos. Ah, que si yo voy a hacer... Sí, sí, sí. Ahora vienen las mías. No, 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 porque si no guardo resentimiento, ¿por qué? O sea, yo creo que es mucho más importante, en lugar de planear una venganza o ejecutar una venganza, yo creo que lo más importante, otra vez, es ponerse a trabajar por los chihuahuenses, justamente porque alguien trató de generar venganza en estos cinco años contra un gobierno corrupto y, pues, se perdió el tiempo de hacer cosas importantes en otras materias como seguridad, como economía, como desarrollo social. Yo no voy a perder el tiempo vengándome de nadie. Sí, vamos a combatir la corrupción, por supuesto, pero no vamos a perder el tiempo vengándonos. Vamos a trabajar en lo que le preocupa a los chihuahuenses, que son estos temas. Vamos a una pausa comercial. Regresamos a la red estatal con María Eugenia Campos Galván. Ya le escuchó usted. Yo no soy una mujer de rencores, mucho menos de venganza, dice Maru, Maru Campos. No le cambie. A trabajar. Ah, ya sí le va a poner... ¿Qué? Ya sí le va a poner al trabajo, no como otros. ¿Quiere usted decir eso? Al jale. Al jale. Agarre. Bueno, veía una foto, lo hace mucho en el Facebook, de cuando iniciaba. ¿De cuando éramos niños? Bueno, yo era niña y tú ya eras un abuelo del Club de los Abuelos, de Marco Bonilla. No, no es cierto. No, cuando estaba trabajando en el Black Buster. ¿Te acuerdas? Bien flaquita, ¿te acuerdas? Vamos a la pausa. Y había que trabajar para terminar de sacar la escuela y sacar, sí. O sea, usted es de... Yo, yo, yo con mucho orgullo siempre de chiquita ayudando y trabajando y ayudándole a mamá. Bueno, vamos a la pausa y no nos platica de cuando era chavita. Sí. Bueno, que estaba chavita. Bien portada. Ya cuando crecí fue cuando me descompuse. ¿Por qué se descompuso? Pues me desconocí. Ah, ¿sí? Sí, me llevaste al mal. Vamos a una pausa. No le cambie. No le cambie. Regresamos. No le cambie. Tiene derechos reservados para poner en jaque a los políticos. Que no le platiquen. Mejor escúchelo. No le cambie. Regresamos. 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 Gracias por ver el video. 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 No, 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 no. Es que lo que lo que dijeron... Este... 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 O sea... Este... 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 Fabián... Fabián Matus fue... Este... 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 Y... Este... 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 chava. Pues sí. Bueno, está chava, pero ahí estaba. Pues sí, pero tú pregúntale a un niño de ocho o seis años que pasa algo fuerte en su casa, si eso no le provoca, pues para bien o para mal, este, si no le provoca una huella. A mí me provocó una huella. ¿Y qué fue la huella de esa evaluación? ¿Qué decisión hicieron los gobiernos para que impactara así a mi familia? ¿Y cómo le pudo haber impactado esta devaluación a otras familias? En mi familia fue la separación de mi papá. En la familia fue ver a mi mamá a las tres, cuatro de la mañana en su máquina de escribir, haciendo oficios para llevar a los juzgados al día siguiente, para llevar casos muy chiquitos, para poder tener, para pagar las colegiaturas, para poder ir al supermercado. Y bueno, como ella decía, a final de cuentas, no pasa nada, no está pasando nada grave. Pero eso es con lo que se enfrentan las familias mexicanas, las familias chihuahuenses, y se enfrentan desgraciadamente por esas decisiones malas de los gobiernos. Entonces, que las decisiones que tomemos los gobiernos no sean ocurrencias, no sean populistas, no sean, no afecten a la ciudadanía, sean lo más apegado a cubrir las necesidades de la gente, a ponernos en sus zapatos, y que, como dice alguien por ahí, nunca, nunca más vuelva a suceder, ¿no? ¿Será otro gobierno humanista? Es un gobierno humanista, creo yo, que este 6 de junio será una decisión humanista, entre un gobierno populista, un gobierno concentrador de poder, que no respeta garantías sociales ni civiles, o un gobierno humanista que busque cambiar la realidad de la gente, que en lugar de llevarle una despensa, que claro, una despensa ayuda, pero en lugar de llevarle la despensa, poderle conseguir la toma domiciliaria de agua y cubrir ese rezago que tiene más de 20 años esperando cubrir. ¿Cuáles serían los ejes de su campaña, Mar? Pues definitivamente la materia de seguridad, la materia de reactivación económica, salud, infraestructura, y hay un tema bien importante que ahora lo he entendido más que nunca, Juan Enrique, que es el tema de las mujeres. Estamos ya trabajando en la propuesta para crear el Instituto Estatal de las Mujeres, por ahí sí me está oyendo Mario Lacaller, el Instituto Estatal de las Mujeres, sin generar impacto presupuestal difícil o un costo, un peso fuerte para el gobierno del Estado, ahí se puede hacer una reingeniería interesante para que no genere, pues, mayor costo, pero que sí genere un apoyo y un abrazo a las mujeres que están viéndoselas mal por violencia política, por violencia de género, por falta de oportunidades para sacar a sus hijos adelante. Bueno, por violencia de género, usted misma lo ha señalado. Mire, antes de agradecerle de veras esta plática, esta charla, conversación con usted, candidata. Gracias por tu tiempo, a ti y a todo el equipo. No, el tiempo suyo, pero ¿cómo se definiría Maru Campos? Pues yo creo que una mujer determinada, una mujer determinada, una mujer, ¿mande? Así a secas, ¿sentimental? Sí, soy muy sentimental, me la paso llorando, ya empiezo a llorar y ya no me la creen, ya todo, ay, está llorando otra vez. Bueno, la última vez que la vi llorando fue allá con los lebaron. ¿Con los qué? Allá en Galeana. En Galeana, qué fuerte estuvo, don Adrián y la señora Shalom. Sí, los abuelitos de uno de los niños y una de las mujeres. Sí, es un caso bien interesante, Juan Enrique, porque hay mucho que hacer y por falta de voluntad se ha dejado de atender y de hacer lo que se tiene que hacer con nuestros hermanos lebaron. Hay que, pero bueno, ya, ya lo haremos, ya lo haremos. Por eso el 6 de junio, Juan Enrique, por eso el 6 de junio hay que ir a votar por Maru Campos, hay que ir a votar por los diputados federales de Acción Nacional para tener este contrapeso en la Cámara de Diputados, este contrapeso al presidente de la República, para que tomen buenas decisiones, para que impacten de manera positiva a la población y pues para que saquemos de este rezago a Chihuahua al Estado. ¿Hasta donde tope? Hasta donde tope. A morir, hasta donde tope. Gracias, Juan Enrique. De veras, muchas gracias a María Eugenia Campos Galván, mejor conocida como Maru Campos, el habernos, el habernos acompañado. De veras, aprecio, aprecio el que nos acompañó, Maru. Muchas, pero muchas gracias. Gracias a ti, Juan Enrique. Quiero verla pronto. Un abrazo fuerte y gracias de nuevo a toda la producción, a Ricardo Bone y a la señora Sandoval. Pórtense bien. Que cambie a residencia. ¿Qué, qué? Que se va a ir a vivir a Juárez. Ah, no, pero voy a estar muy cerca en Juárez. Ah, sí, ¿hace el paso? No, no puedo pasar al paso. ¿Por qué? Pues si estoy en el pasaporte. Porque no están dejando pasar, no nos están dejando pasar al paso, a nadie. Usted no es residente, usted no es ciudadana. No, yo no soy ciudadana ni residente. ¿Usted no nació en Estados Unidos? No. ¿Eh? No, yo no nací, yo no soy gabacha como tú. Tú sí eres gabacho, ¿verdad? De 100% Nashville, Tennessee. No, muchas gracias, de veras. Sí, es cierto, la historia de Nashville. Gracias a todos, Chihuahua. Ánimo. Nos vemos pronto. Muchas gracias, de veras. Le agradecemos a la candidata del Partido Acción Nacional al Gobierno del Estado, a la maestra, a la mentora, a la catedrática, a la casi casi doctora, Mario Eugenia Campos Galván. ¡Maru! ¡Maru Campos! ¡No le cambie! GRD Multimedia presentó No le cambie Una producción de Antena 102.5 FM Conducido por Juan Enrique López Aguirre La exclusiva y la mejor información de la farándula política están aquí ¡No le cambie!